La víctima, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue sorprendido por los sicarios cuando él compraba en una tienda. Se llega una alerta a través del 911 donde se da una llamada telefónica, por lo que las unidades llegan al lugar y se puede determinar de que un ciudadano de sexo masculino se encontraba atendido sobre el ingreso de una tienda. Este ciudadano presentaba cuatro impactos de arma de fuego, así nos encontraron cuatro indicios balísticos. El hecho se registró en el cantón Durán, según testigos, dos sujetos en una motocicleta se acercaron, uno de ellos se bajó y le propinó los cuatro balazos. Se activaron las unidades investigativas y al momento se encuentran ya distribuidas a nivel del cantón, haciendo una búsqueda exhaustiva de los sujetos que fueron quienes realizaron este acto en contra de la humanidad del ciudadano en mención. Inmediatamente al lugar llegaron agentes de la policía del servicio urbano, como también elementos de criminalística y dinaset. Tomaron las pericias y levantaron el carro para llevarlo en el camión de medicina legal a la morgue. El mismo ciudadano posee un antecedente por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y así mismo se encontraba realizando unas salidas periódicas, las mismas que habían sido firmadas en la fiscalía hasta el mes de marzo. Luego del suceso, la policía de inteligencia ha montado varios operativos para tratar de ubicar a los sicarios. El crimen ocurrió cuando el hombre estaba comprando en una tienda pañales para su hijo, Paul Tutibén, 24 Horas.